Por poquito y ronco al aire de la... A ver, por favor, si pueden, por esta ocasión, y si no lo voy a narrar de todas maneras para la radio, pero si pueden ver a Trueba en este momento se los voy a agradecer. En YouTube, en www.imagen.com.mx, en redes sociales, me encuentras en Multicast con Trueba, donde quieras. A ver, ¿qué dices, Trueba, José Luis Trueba Lara? Es que hay un problema técnico con el programa que no había logrado resolver. Esto del sonido son tarugadas, esto de la imagen son otras tarugadas. Desde que salimos al aire, aquí en la mera frente, donde va el cuerno de unicornio, la lámpara me da un reflejo. Entonces se me ve aquí una mancha blanca mero al frente, como si fuera un cuerno de unicornio. Sí, sí, tal cual, o sea, tiene un foco en la pelona. En la pelona, exacto. ¿Y entonces? Ah, pues ya descubrí cómo técnicamente se soluciona esto. A ver. Te pones las manos a los costados de la pelona y subes el cuero para que te quede como Charpay. Ya una vez que está como Charpay, mira, ya no refleja. Ahora, el problema es que no puedo hablar así porque necesito las manos. Yo me neo las manos. Entonces prometo que la semana que entra tendremos una solución un poco más sensata. Es que agarra un diurex y te lo pones del lado izquierdo, te lo pasas por encima y todo lo arrugado lo detienes, como los tapes de los senos, ¿ya sabes? Ándale, así me los jalo. Exacto, te jalas. Te jalo para acá. Así como nosotras nos jalamos con los tapes los senos y nos los levantamos. Ándale, yo te jalo las arrugas. Tú te jalas las arrugas y entonces el foco ya no se te ve. Y sí, quedas como Charpay, pero para siempre. O sea, para durante las dos horas del programa. Pero ¿cuál es el problema? Todo sea por la calidad de la imagen. O sea, un negocio que se llama imagen no puede tener... Una mala imagen. No puede. Un negocio, fíjense nada más, gallo, olegario, ahí te va. Un negocio que se llama imagen no puede tener una mala imagen. Carajo, eso es sabiduría pura, ¿me entiendes? Sí, una vez dije una de esas y por poco me nombro al rector de la universidad. Válgame. Bueno, por favor, las serenatas. Antes que nada, ¿tú cuándo has llevado serenata? ¿Cuántas veces, como hombre, te gusta llevar serenata, no te gusta? ¿Conquistaste a la pati con serenata? A ver, cuéntanos tú, tu vida de hombre con serenata. No, 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 yo fíjate que soy malísimo para las serenatas. Nunca he llevado serenata. Pero te puedo contar la serenata más bonita que estuve a punto de participar en ella. Pero no se nos hizo. Un amigo queridísimo que se llama Ricardo Kirchner. Ese sí era de serenata, ese a la menor provocación le llevaba serenata a Silvia, a su esposa. Y en alguna ocasión estábamos platicando que le quería llevar la serenata. O sea, no, no, no una serenata, sí, rascuachona. No, 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 no. Esas que pasan a la historia. Y yo pues me llevaba muy bien con Armando Manzanero. Y en esa noche, después de un incontable número de whiskeys, llegamos a la conclusión que Armando iba a dar la serenata. Por cierto, él empezó su carrera dando serenatas. Esto es cierto. Con todo y piano lo cargaban a Armando. A ver, cuéntanos eso, por favor. Es una gran historia. De Manzanero. Fíjate que de Manzanero, él era, pues era un músico, había lejísimos de la fama allá en Mérida. Y entonces, pues tocaba ahí donde le daban chance de echarse un palomazo. Y su negocio era tener las serenatas. Y trepaban el piano en una troca, en una camionetota, en una pick-up o algo así. En un camioncín, lo llevaban a la calle, bajaban en el trinche piano que ha de pesar un chorro. Y Armando se echaba ahí una serenata. Todavía sin sus canciones. Y lo que él cantaba, sobre todo, era trova yucateca. Cantaba cosas, por supuesto, como acabas de comentar, de Guti Cárdenas. Cantaba también cosas del bata López Méndez, el que se lo he hecho, que también era un compositor bastante bueno, un poco cursilón. Pero era también un gran compositor. Y muchos años vivió de las serenatas. Él prácticamente deja de darlas, ya como algo así medio especial, constante más bien, hasta que llega a la Ciudad de México. Y lo que sí es un hecho, esto no me lo contó él, me lo contó Laura Blum, que era su mano derecha. Pues me contaba que Armando, a todas sus chamaconas, que no fueron pocas, era un galanazo incontenible, Armando. A todas se las ligó a fuerza de serenatas. Vamos, eran tan buenas las serenatas como aquella heroica que le llevó Agustín Lara a María Félix. A ver, cuéntanos. Fíjate, cuando Agustín Lara le estaba echando los canes a María Félix, digo, eso era como de película, de Batman. No sé si te acuerdas, la de Jack Nicholson, cuando sale Jack Nicholson, que le dice, es que somos como la bella y la bestia. Y Agustín Lara decía, claro, yo soy la bella. Entonces, pues le llevó a una vez serenata a María Félix, no solo con su piano, sino con toda su orquesta. No, imagínate. Y la méndiga de María, esto quiero que quede claro, la méndiga de María ni la luz le prendió. ¿Cómo? ¿Lo mandó al recuerdo? Sí, lo mandó al recuerdo. Digo, a mí no me trae serenata, pero imagínate que llega Agustín Lara, piano, orquesta, y ahí la pone en toda tu calle, claro. Y la señora no se digna abrir la... ¿Por qué no habrá abierto tú? Pues ya ves cómo era María. María tenía una manera muy rara de entender al mundo. ¿No te acuerdas cómo decía de Jorge Negrete? ¿Qué decía? Ella no decía el día que conocía a Jorge. Ella decía el día que Jorge me conoció. Ándale. Es decir, cuando ella era... Nadie era solamente una mujer bellísima y una mala actriz, y llega a actuar en el peñón de las ánimas, pues en la figura mayor era Jorge Negrete. Pues eso está fuera de discusión. Y María contaba que ella no lo conoció, sino que él la conoció a ella. El mundo de María era muy, muy, muy raro. Era un protagón... Era la protagónica del universo. Entonces, pero sí le dio su descolón a Agustín Lara de muy mala manera. Yo, bueno, yo si fuera mujer, sí le aceptaba eso. Y hasta le daba sus besotas al flaco de oro, aunque estuviera charrasqueado. Ya me imagino el maestro trueba dándole sus besotes al flaco de oro. No, no, pero ponme una peluca como de pastorcita. O sea, tiene que ser como peluca de... ¿Te acuerdas del coyote? Cuando se pone la peluca de pastorcita, una de esas. Ahora... Que fuera mujer. Por acá dice... Sería una mujer muy fea. Por acá dice Roberto que los saltos de Jalisco, las serenatas, son diferentes. Muchos hombres del país viajan todos los domingos a San Miguel el Alto, en Jalisco, para participar en la tradicional serenata. Que consiste en que las mujeres solteras caminen alrededor de la plaza y los hombres hacen una especie de rueda. Y de ahí les arrojan confeti, les obsequian una rosa. Si la mujer acepta la flor, entonces pueden tener una primera cita. Ah, no, pues eso está muy sensual, oye. Es que mira, la serenata nace no como la conocemos hoy. Nace como un acontecimiento comunitario. Y está vinculada con un concepto que parece que nada tiene que ver con ella, con el honor. Fíjate. La idea de la serenata era que se juntaba la gente en el parque central, en la plaza principal de la población. Y en el kiosco, de preferencia, se trepaba una orquesta, buena, mala o regular, eso no importa. Y tocaban música a cierta hora, a ciertos días. Digamos, por regla general, era el domingo en la tarde, casi nunca a las cinco, porque era la hora de los toros. Entonces, ya por ahí de las seis, las siete, cuando empezaba a anochecer, era que empezaba a tocar la orquesta. Y en este parque se reunían jóvenes y viejos, casados y solteros. Casados, solteros y viejos, se replegaban a la orilla. Y ahí se sentaban a oír la música y hablar mal de los vecinos. Y en torno a la plaza caminan los jóvenes y las muchachas, dando vueltas ahí sensacional, para encontrar el momento de mirarse. Es decir, el chiste era que tú caminabas para un lado y yo para el otro. Entonces, nos íbamos encontrando. Y cada vez que nos encontrábamos, yo te echaba ojos de borrego degollado. Si tú me volteabas a ver con ojos de borrega degollada, pues ya vamos en cuenta. Ya la hicimos. Entonces, todavía no, todavía faltan algunos trámites. Pero bueno, digamos, el primer paso ya está franqueado. Una vez que ya nos miramos como borregos degollados, pues damos vueltas como sonzos, así como mayates, mirándonos, pues así. Luego había que pasarnos mensajes, porque ni modo que te diga, entonces qué, mi reina, ¿a qué horas vas por el pan? No, 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 no se puede. Entonces, te tenía yo que esperar y pasar un mensaje de tal manera que no me descubriera. Mira, hay un sistema que a mí me viene bien, con el que me he ganado la ronquera que hoy traigo. Le sacaban el tabaco a un cigarro. Y luego en un papelito yo te escribía una carta incendiaria. No en términos políticos, sino en términos románticos. Le hacía churrito, la metía con mucho cuidado en el cigarro, y cuando ibas pasando junto a mí, así como que no quiere la cosa, te rozaba la mano y tú te ponías a usada y la pescabas el cigarro. Ya te lo guardabas en algún lugar el cigarro. Como las mujeres en aquella época fumaban como chacuacos, pues no había mucho problema. Y entonces, llegando a tu casa, la abrías, la leías y entonces ya, ¡paz! caías. Y luego entablábamos conversaciones y empezábamos con una palabra que aprendí en León la semana pasada. ¿Cuál? Echarreja. ¡Ay, ay, qué charreja! Eso está bien bonito. Está bien bonito. ¡Echarreja! Es decir, yo caminaba como desaforado en frente de tu casa hasta que se iban a acostar todos los que te cuidaban y ya al final me acercaba a tu ventana o al portón y tú te asomabas y ahí nos poníamos a platicar como sonsos. Claro, debido a los barrotes, pues era poco el contacto. Pero el momento de llevarte música depende de que el honor bajara. Pues dicen que antes de continuar con las serenatas y echar novio en la reja y, en fin, que por favor, maestro, tu curso. ¿Vas a dar curso de qué? Sobre historia de la cocina, historia del pipilín en México, historia de por cómo nos hemos matado el hambre y a veces ni eso logramos. Y es de fácil. Empieza en agosto, el primer sábado de agosto y dura todos los sábados de agosto y el correo está re fácil. Apréndanselo, nos da trabajo. tallertruebalara.gmail.com Facilísimo. Tallertruebalara. Sí, con gmail.com y llegas. Entonces, tallertruebalara.gmail.com y el curso empieza el 6 de agosto. Exacto. Y va a ser el 6, el 13, 20 y 27. Oye, qué bien. Ahora sí me apantallaste, sabes más que yo. Sí, son esos cuatro sábados. El curso que voy a... Sí, exacto. Esos merengues son. Ok. Esos merengues son. Y entonces, si te escribimos a ese correo... Ajá. A ver, Trueba, yo quiero ir a tu curso, yo quiero estar, porque es vía Zoom, ¿no? Exacto. Entonces, yo quiero tu curso. Y luego, ¿me mandas una cuenta donde te deposito o qué hago? Exacto, te mando todos los datos, te mandan la cuenta, te mandan todo lo necesario y te van a regalar algo que nadie tiene. Una foto de Fabián, que es el que... Autografiada, por supuesto, que es el que se encarga de la cuenta. Foto de Fabián. Hay que regalar algo, ¿no? Hay que regalar algo. Entonces, el que organiza... Escriban y pídale una foto a Fabián, ya si es vestido o no, pues ya corre por su cuenta. Pero ahí está una foto de Fabián. Ya será bronca de Fabián. Pero bueno, yo quiero mi foto de Fabián, 15 a 15 a Fabián, pero pues échamela. Échamela, tú échame a Fabián, ya luego ves si te conviene. Exacto. Es como en el mercado, tocar el aguacate no cuesta. Mira, desde que te estás arrugando la mollera, ¿qué es eso? Pero bueno, vamos por favor con las serenatas, si eres tan amable. Bueno, entonces, ya para dar serenata, tiene que cambiar la moral. Es decir, la familia tiene que ser mucho más permisiva. Tiene que asumir que la muchacha puede tener sus amores. Y entonces cambia mucho. Y las serenatas son justamente esto de ir a la ventana y catarle a la chamaca. Es algo que surge en los años 20, 30 y 40 y va muy parejo con la historia del cine. Y con la historia del bolero. Y bueno, pues tú ya ibas, te contratabas a tus mariachis si querías ser ruidoso o si querías ser más melosón o buscar un arrimón más rápido. Pues en vez de son de la negra, pues echabas una de los panchos o algo así. Bueno, pero lo importante no solo era declarar tu amor. Esto todo el mundo lo sabe. Yo les propongo algo más, Chicho. Pensemos en las serenatas que podemos usar para mandar a la goma a la persona ex amada. Es decir, siempre llevamos de yo te quiero, yo te amo y nos pasamos de milusos. Normalmente tendríamos que tener un soundtrack dedicado al descolón. A ver, explícate, descolón traduce. Sí, es decir. ¿La mandada a la fregada? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, yo ya veo que la pati ya me va a mandar a la goma. Entonces, antes de que me mande a la goma, yo me salgo corriendo, me voy, me traigo un trío, me traigo unos mariachis, una marimba, lo que haya, pues. Y entonces me echo una canción para que entienda. La más común y que no vale la pena detenerse en ella es la chancla. Ay, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Esa es una buena serenata cuando mandas a la corneta a alguien, fíjate. Otra que es buena para mandar a la corneta, te vas porque yo quiero que te vayas, pero a la hora que yo quiera te detengo, porque yo soy tu dueño. Es tantito machista, pero mira. No importa, no importa, no importa, pues lo que quieres es mandar el mensaje. Claro, y aunque andas ardido ya. Pero ahorita le pedí a Vic que nos pasara, si esto es posible, la canción ideal para mandar a alguien allá, ¿cómo se llama? Pues lejos, pues. Allá al rancho. Dos cuadros después. Se llama Ingrata Pérfida. Buenísima. A ver, escuchen esto, por favor. Ingrata Pérfida, insoluta, ¿no? Romántica e insoluta. Ay, hijo de... Está de mariachis. Me estrujate. Me estrujate. Todito el corazón. Ay, hijo de veras. Y yo benévolo. Y yo benévolo. Hablaba de amor. Ingrata. Y desvíate. Espérense. Mi anémica pasión. Ahí va, ahí va. Burlábates todita. De mi ánimo extasiado. De mi ánimo extasiado. Andaba descreyendo. Que iría yo a matar. Ándale. Pero fallote. Y el cual me rebró yo. Ay, ay, ay. Ingrata. Tu intrínseco deseo. Que indúseme a olvidar. Salgar o que salgar. Ahora te involucro. Qué maravilla de canción. No puede ser. En las sucias maniobrias. Maniobrias. ¿Qué usaste para mí? ¿A poco no la habían oído? Ingrata. Érfina. Méndiga. Ah, qué méndiga. Primero. Palabras no son obras. Ahora tú. Hierro. Ahora tú me sobras. Ahora tú me sobras. Y yo te falto a ti. No, hombre. ¿A qué hora dice Ingrata Pérgida? Insoluta, hombre. Al principio Ingrata Pérgida. Romántica insoluta. Ah, me faltó romántica. Romántica insoluta. Juan Carlos Bobbio está muerto de risa. Tus viernes son maravillosos, Fernanda. Pues es que... ¿A poco no habían oído esa canción? Es una maravilla. Es una joya, hombre. Y queda claro quién es el que va a ganar. El descolado. El descolado es el que gana. Claro, es el que gana. Ahora hay otra que no se la pedí a Avid, porque creo que si no la tienen, es de la época de Maximiliano. Ajá. Y dice, digo... A ver, pues cántala tú, hombre. Si no hay, pues cántala. Porque la voy a cantar, no, si nos cierran el changarro. Y el señor Vázquez Raña, si me va a venir a buscar, ya. No, no. El señor Vázquez. Mis consejos de mercadotecnia. Me va a venir a buscar. Pero que... Don Olegario nos va a mandar al cuerno cuando nos oiga lo que estamos haciendo con su tiempo aire. Se los voy a decir para que vean. Hagan de cuenta que soy un obstarzo, pues. O David Reynoso, con la voz que traigo, es lo mismo. Entonces dice, pensando en que me querías, me pasaba yo los días rasguñando la pared. Al tiempo en que despertaba, la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber. Pensando, buscando en otras mujeres, en el vino los placeres, un consuelo a mi dolor. Ingrata mujer perjura, me robaste la ternura a mi pobre corazón. No, pues es esta de un dolor horrible. Oh, pero imagínate arañando la pared. Eso es lo más bonito. ¿Porque comió chile o porque está triste tú? No, pues por la desesperación. Yo eso sí se lo decía a la pati. Con eso cayó. Yo le decía, me traes arañando la pared. Rascando las baldosas. Oye, fíjate qué bonito. Yo nunca he traído un hombre así, creo. O sea, ¿hay algún hombre que me escuche, que lo traje así, pues que me lo cuente, oye? No, eso hay que decirle que sí. Salimos re buenos los que rascamos la pared, man. De veras, yo te lo digo yo. Yo recomiendo a los de mi canal. Sería un gran piropo para mí que alguien me dijera, algún exnovio, exmarido, ex lo que sea, que me dijera, me trajiste arañando la pared, Fernanda. No, pues sería cállate, caigo. Caigo otra vez. Claro. Caigo otra vez. Claro, ese es el soundtrack del despicho. Mira. A ver, viene. Vamos a tener que entregar micrófonos a nuestros patrocinadores, pero yo me quedo hoy con que también para tronar, ¿cómo dijiste? Para desmantelar a alguien. Darle el descolón. Para darle el descolón, también hay que llevarle su serenata, hombre. Ándale. Y me quedo con la ingrata, pérfida, romántica, insoluta. Insoluta. Cállate. Me encanta esa canción, hace años no la oía. Y la oímos hasta en honor. Vámonos a Garibaldi, trueba. Yo nunca he ido. No, te tengo que llevar, no me digas eso, trueba. Nunca he ido. No, no, pues entonces no eres mexicano. Pues, ¿cómo? Bueno, y si te dijera todos mis errores patrios, nos tardamos seis programas enteros. Ay, pues cuéntanos el próximo viernes tus errores patrios, hombre. Ay, sí, les voy a contar mis errores patrios para que vean. Por ejemplo, ¿nunca has visto un grito en Dolores, Hidalgo? No. ¿Cómo? Nunca he ido a una charreada. ¿Cómo? Nunca he ido a las luchas libres. No, una vez. No, trueba, tenemos que hablar de eso. No, no, estás del caramba, estás del nabo. Bueno, nunca he ido a la playa de gallos, nunca he ido a una corrida de todos. No, ya, no, no, no sigas, no sigas, no sigas anuncios. Ni a un partido de fútbol. No, 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 anuncios QTF, cállate, te tengo que una agenda por delante, cállate. No, no, no. Qué barbaridad. Estoy guardado. Pésimo mexicano de vez, pésimo. Quiero decir.